El gatito Coté presenta Tengo una sopa aquí que me gusta mucho a mí Am, 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 algo dejaré a mamá Am, am, todo está sabroso Am, 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 qué comida deliciosa Am, 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 ya dejé el plato limpio Am, 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 creceré muy rapidito Tengo papa frita aquí que me gusta mucho a mí Am, 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 y la abuela probará Am, am, todo está sabroso Am, 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 qué comida deliciosa Am, 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 ya dejé el plato limpio Am, 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 creceré muy rapidito Tengo albóndigas aquí que me gustan mucho a mí Am, 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 algo dejaré a papá Am, am, todo está sabroso Am, 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 qué comida deliciosa Am, 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 ya dejé el plato limpio Limpio, ñam, ñam, creceré muy rapidito Tengo un pastel aquí que me gusta mucho a mí Am, 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 y el abuelo probará Am, am, todo está sabroso, am, ñam, ñam, ñam Qué comida deliciosa, am, ñam, ñam Ya dejé el plato limpio, ñam, ñam Creceré muy rapidito Hay también compota aquí, que espere un poco ahí Que espere un poco ahí, porque es mucho para mí Am, am, todo está sabroso, am, ñam, ñam Qué comida deliciosa, am, ñam, ñam Ya dejé el plato limpio, ñam, ñam Creceré muy rapidito